Hola que tal amigos de Sol de Tampico, soy Gina Navarro y bienvenidos a un video más de soluciones donde hoy les voy a platicar que a partir de este mes y hasta agosto la tortuga lora comenzará a desobar en las costas del Golfo de México además las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones para saber qué hacer en caso de encontrarse a uno de estos colonios Acompáñame En caso de encontrarte con alguna tortuga lora, las autoridades recomiendan no tomar fotografías con flash no pararse frente a ellas, no tocarlas, mirarlas a una distancia de 10 metros y siempre atrás de ellas así también como evitar dejar basura en la playa y facilitar su camino quitando obstáculos que les impida continuar Marco Emilio Ortega Castro, coordinador del campo tortuguero chachalaco indicó que en estos momentos han iniciado con una serie de actividades para cuidar a esta especie marina que estará arribando a las costas del Golfo de México La tortuga lora es una especie endémica del Golfo de México se caracteriza por tener anidaciones diurnas y presentar anidaciones masivas llamadas arribadas y se considera como una de las especies de tortugas marinas que más cercana a estado de la extinción Estas se alimentan principalmente de cangrejos, camarones, mejillones y peces Ahora ya lo sabes, no tendrás pretexto para no saber qué hacer en caso de encontrarte a una tortuga lora y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que estés bien informado así también como en nuestra página web www.elsolatampico.com.mx Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!